Desde Nuevos Caminos lo que nos gusta es explicar y tender puentes entre distintas realidades. Esas realidades en las que nacemos por una pura lotería. No es una situación solamente del esfuerzo personal, sino de la justicia social del entorno en el que vives. Y los proyectos que seleccionamos lo que buscan es dar una oportunidad a esas personas que por una cuestión de pura lotería han nacido en unas situaciones muy distintas de las que tenemos aquí en Europa. Otra de las claves es invertir de forma integral. Es decir, invertir en vivienda, invertir en nutrición, invertir en el entorno que es el que permite a la persona desarrollarse. Esto es la analogía que nos gusta usar. Es como un jardín donde uno pinta una raya. Y en un lado tú inviertes o dedicas a ese jardín el tiempo que necesita en cada etapa. El plantarlo con cuidado, el abonarlo, el regarlo, el recortarlo. Eso hace que el jardín florezca. Y en otro lado no haces nada y ese jardín lo único que tienes que hacer es cada temporada y cada primavera volver a empezar. Esta inversión integral y a largo plazo es la que hacemos junto con Fundación MAFRE para cambiar las cosas en esta realidad. En Nuevos Caminos estamos convencidos de que el mundo puede cambiar y que el desarrollo solo se consigue invirtiendo a largo plazo y de forma integral. Y esto MAFRE lo ha entendido muy bien. En Nuevos Caminos sabemos que invertir a largo plazo en educación es clave para erradicar la pobreza. Y en la Fundación MAFRE hemos encontrado un socio para recorrer este camino.